Ignacio Acosta de Antorcha Campesina Oiga, demandas sociales en el municipio y en el estado Bueno, básicamente estamos cumpliendo ya dos semanas frente al centro de gobierno sin que las autoridades estatales hayan entablado ningún tipo de diálogo y es por eso que hoy, con motivo del Día del Niño y de las dos semanas de plantón estamos realizando esta marcha, estamos haciendo una marcha cada semana y hoy además tenemos el festival para celebrar a los chamacos antorchistas Principalmente, ¿cuáles son las demandas, profesor? Bueno, estamos hablando de apoyos para la vivienda, la construcción de una primaria en la colonia Margarita Morán En cuanto a vivienda, es el asunto de créditos para la gente de la colonia Antorcha Campesina 1 Lomas del Pedregal, lotes para familias de escasos recursos Hay un compromiso firmado a fines de octubre de entregar 400 lotes pero hasta el momento esto no se ha cumplido, ya pasaron 5 meses y esto, al igual que la electrificación de 6 colonias, no muestra ningún avance Ramón, por esa razón, pues vimos necesario reinstalar el plantón el 17 de abril Algunas autoridades argumentan que por ser tiempos electorales no se pueden dar los apoyos Bueno, definitivamente es una mentira Nosotros vimos que ayer tuvieron ellos un evento en el SECUT para celebrar a los niños y regalaron juguetes, eso lo hizo el Estado Entonces, definitivamente es una mentira Nosotros vemos que la CESP está haciendo obras Nosotros vemos a Pablo Alejo repartiendo despensas Entonces, es definitivamente inaceptable ese tipo de excusas Nosotros además, hay pues algunas obras en las que podríamos aceptar que no se van a realizar de inmediato pero sí que ya veamos que quedan debidamente programadas Definitivamente, creemos que es un ardit Esas declaraciones como la que hizo Cardona Benavides de que él estaba atendiendo, dijo sin prisa pero sin pausa las demandas antorchistas Si no tiene prisa es porque realmente no tiene vergüenza ¿Qué tanto durará el plantón, profesor? Bueno, el plantón va para largo Nosotros creemos que van a pasar las elecciones y ahí le quedará claro a Cardona que el plantón va a seguir porque no tiene ninguna motivación electoral El plantón va a durar lo que dure la soberbia y la insensibilidad del gobierno De ese tamaño va a ser el plantón ¿Esta situación que está llevando el gobierno del estado y el gobierno del presidente Gallerón es lo que ha hecho al declive de la candidata Josefina Vázquez Mota? Bueno, yo creo que tiene definitivamente repercutir